Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo el review, análisis y opinión del mini episodio número 3 de Pokémon Generaciones. Como siempre recomiendo ver este video después de haber visto el mini episodio. Bueno y sin más tiempo que perder comencemos. El mini episodio da inicio mostrándonos la sala del alto mando junto con los respectivos miembros, esperando impacientes al nuevo retador que consiguió las 8 medallas de canto. El retador es nada más y nada menos que Verde, quien vemos que está muy decidido a ser el campeón. Verde, entra en el salón de su primer combate y se enfrenta a Lorelei primer miembro del alto mando, quien vemos que es vencida fácilmente por Verde. Verde avanza a la siguiente habitación muy fácilmente, para enfrentarse al segundo miembro del alto mando, Bruno. Bruno, tampoco pudo hacer mucho y Verde gana fácilmente. En su tercera habitación, Verde se enfrenta a la miembro del alto mando, Agatha. Ella reconoce que Verde es nieto del profesor Oak, pero Verde le dice que no lo compare con él. Verde al parecer también derrotó a Agatha muy fácil. En su última habitación Verde enfrenta a Lance. Lance ve que el chico tiene potencial y aunque no se ve un desenlace claro, Verde tuvo un poco más de dificultad en vencer a Lance, a comparación con los otros miembros del alto mando. Verde quien ha derrotado a todos los miembros del alto mando, se ha convertido en el campeón, y está a la espera del próximo retador, quien ya todos sabemos quién es y de cómo termina esta historia. Ya analizando el capítulo, seguimos sin saber quién fue el campeón de canto antes de Verde. Nos mostraron un punto de vista de la historia diferente al que conocíamos, ya que nunca habíamos visto cómo Verde se convirtió en el campeón. Al parecer el único que le dio pelea a Verde fue Lance, pero aún así, Verde se llevó la victoria. Los otros miembros del alto mando fueron muy sencillos, y a pesar de que no vemos peleas completas, es obvio que Verde no hizo mucho esfuerzo para salir victorioso. Verde no estuvo mucho tiempo como campeón, porque todos ya sabemos qué fue lo que pasó después. En mi opinión vimos un impresionante episodio. La animación y la calidad es muchísimo mejor que en anteriores episodios. La manera en que resumen cada batalla es muy buena, pero siento que se desperdician grandes combates. Y nos mostraron algo que nunca hemos visto. Con esto me despido, sin antes decirles que no se pierdan el próximo mini episodio, déjenme su comentario diciéndome cuál fue su impresión, y nos vemos en un próximo video.